Más del 88% de las vacunas que hemos recibido ya colocadas. Hasta el viernes terminamos con todos los mayores de 60 y 70 años y también ya programar la semana que viene. También los trabajadores esenciales, los estratégicos, los docentes, los policías, los guardia cárceles. Estamos ampliando la capacidad hospitalaria y extrahospitalaria como para dar respuesta. Pero lo ideal es no tan solo tener preparado nuestro sistema de salud como lo tenemos, sino trabajar mucho en la prevención. Tener la responsabilidad del uso del barbijo, del lavado de manos, de la ventilación de los ambientes. Acompañé al gobernador con el presidente de la nación y con todos los gobernadores del NOA y del NEA. Nuestro gobernador como gran sanitarista dando siempre su punto de vista. Poder decir que Tucumán con esta densidad de población, si bien tenemos una meseta alta de casos, hemos logrado con los últimos días de disminución de la circulación, como dice el gobernador, a mesetar esta curva. Debemos cuidar todos estos logros, estos pequeños logros que se van haciendo. Se están haciendo muchísimos testeos, más de 70 consultorios de febriles. Cumplir las recomendaciones, la importancia que tiene la no circulación en Tucumán a partir de las 23 horas, como muchas de las otras provincias. Vamos a seguir trabajando para poder cuidar a los tucumanos como quiere nuestro gobernador. Y siempre está atento a todos los indicadores de esta pandemia para poder tomar las medidas en una manera oportuna.